Hola amigos de B-Fit, yo soy Andrea y hoy vamos a hacer algo muy especial en tu segmento de running. Vamos a trabajar los músculos estabilizadores que son justamente los responsables de que toda la energía que tú tienes cuando vas a correr se utilice para avanzar y no te desvíe hacia los lados ni te lleve la postura hacia atrás. Vamos a trabajar un poquito de core, básicamente un poquito de abdomen y mucho glúteo medio. Sígueme para ver. El primer ejercicio que vamos a hacer, vamos a hacer solo 20 repeticiones de cada ejercicio, solo que tienes que hacer 20 de cada lado. Son 3 ejercicios, el primero va a ser un ejercicio muy sencillo donde básicamente tú vas a buscar estabilizarte en una pierna y vas a hacer un lunge hacia atrás pero lo vas a hacer cruzado, entonces vengo de una pierna, cruzo atrás, bajo rodilla al piso, subo y muy lentamente busco estabilidad. No es velocidad, es no caerme, si me caigo vuelvo a empezar las 20, hasta que haga 20 continuas y luego me voy a 20 del otro lado. Para el segundo, igual 20 y 20 de cada lado, lo que quieres hacer es simplemente mantener balance, es decir, te vas a estacionar aquí, rodilla a la altura de la cadera, ese pie que está en el piso es una raíz que sobrepasa el piso, tú estás allí bien clavado y luego traes con tu botellita de agua, puede ser, vas a hacer aquí como si estuvieras remando a un lado y al otro, vas a contar 20 y luego cambias 20 del otro lado. El tercer ejercicio, donde igual quiero que hagas 20 veces el movimiento de cada lado, es justamente para tener un poco de estabilidad, sigue trabajando el glúteo medio pero ahora se involucra todavía más el abdomen, tu abdomen estuvo trabajando antes, cuando estabas haciendo el movimiento, cuando sientes que ese tobillo se pone en llamas por la cantidad de estructuras que están participando para mantenerte en un pie, toda la cadena hacia arriba está actuando también, incluso el core, de hecho, si aprietas te va a ir mejor. Aquí va a pasar lo mismo, nos vamos a colocar en un plank lateral, yo voy a estar el hombro sobre mi codo, voy a extender la pierna que está abajo y quiero apoyarme sobre ella. Ahora, el movimiento puede ser simplemente aquí, traigo y extiendo, traigo y extiendo, o el movimiento puede ser arriba, subo y bajo, subo y bajo. Si traes y extiendes, estás trabajando básicamente más el glúteo medio de la pierna que está abajo, que te mantiene la cadera arriba. Si puedes elevar, vas a estar trabajando el glúteo medio también de la pierna que está arriba, así que es tu elección. Prueba donde estás, pruebas uno y después bajas al otro. Todo lo que hicimos hoy es justamente para evitar que cuando vas a correr, tu cadera colapse antes de sacar el otro pie del piso. Observa alguna foto tuya de frente corriendo, si ves que la cadera está de lado cuando hay un pie en el piso, hay que trabajar más glúteo medio para corregir esa cadera. Sígueme por redes sociales Andrea Rivas Mal y por supuesto sigue a BeFit para más rutinas como esta.